Y bueno, a continuación vamos a tener, me imagino que ya la presencia de los mismos monomanos, ¿verdad? Y nos van a presentar otro número musical, en lo que ellos acaban de organizar su escenario. Y a ver, nada más que nos digan si ahora sí ya va la pista del circo, el gran circo, claro que sí. Entonces ya nada más que nos digan allá, Alejandro, que ya está lista para que vayamos con ellos. En cabina 10, así que ya. ¿Ya está? ¿Ustedes ya están? ¿Monomanos están listos? Bueno, pues continuamos con ahora la presencia de los personajes de monomanos. Entonces vamos a decir, tercera llamada. Tercera llamada por tercera vez, tercera llamada, tercera y comenzamos. Tercera llamada. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video